Después de esto, ayer en la noche con Sergio Gabriel. Ay, te relajaste. Pues parecía un bar de osos todo, o sea, el público era como un bar de osos y nutrias, de esos así de... O sea, era un bar de osos, ¿no? Era así puro oso, con... así puros chavos, ¿no? ¿Puro oso es gay? Es un término... Osos, había muchos osos, o sea, barbones, así como yo, pero en... O sea, peludos, barbones, como leñadores, ¿no? Flaquitos, gorditos... Parecía... Ayer el teatro orientación parecía un bar de osos. Yo dije, ahorita cuando apague la luz me van a empezar a dar amor. Pero no, era un prejuicio mío nada más, porque empezó la obra y ahí en el escenario se estaban surtiendo bien fuerte tres actores, así, pero... O sea, es porno. No, es que puedes llegar a pensar que es como soft. Pero... O sea, salen encuerados. Uf. Pero si se estaban dando, ¿no? ¡Oh, pero así! Se estaban dando, o sea, es porno. Ahí. O sea, los otros... No se está... Estaban actuando... Que se estaban dando. Que se estaban, sí. Tres señores, muy guapos, así, y entonces cuando... Está como una... Como una... Un telón, se prende la luz y se ve ahí el... Todo el mundo ahí está, ¿no? Entonces, cambia el telón y otra vez... Otra vez, ¿no? Así. Entonces, este... Dices, ¡órale! O sea, ¿de qué trató la obra? ¿De eso? Ah, pero... ¿Cuál es la trama? La trama de eso que está sucediendo. ¿Cuándo derramas lágrimas? Alguien ya vino a sacar una foto ahí afuera. Veo, voltea, a ver si sé hacer lo que está pasando. Sí, porque ya rompiste el escritorio. Bueno, ok. Entonces... Entonces, de repente yo dije, bueno, esta obra está sensacional, ¿o qué es esto? Es como... Y de repente ya salen y terminan y se quedan platicando a cinco grados en la cama. No, que tú, que yo, que yo soy este, yo soy este. Y resulta ser que dos son pareja y el tercero es un tercero que no está en discordia, sino que es como alguien que llevaron ahí, pero que al final de cuentas lo contrataron para eso. Pero luego entonces empiezan a salir cada uno por su lado con él. Y entonces empiezan a tener onda y se vuelven a encuerar y luego sale una regadera, en medio sale agua y se bañan. Y entonces... Entonces, este, estás viendo esto, pero las segundas veces que ocurre es con coreografía. Así con... Como un ballet del... Así, pero ballet. Y entonces, y son los... Y se dan por todo. Y dice, no, bueno, una surtidera que... O sea, no es infantil, ¿eh? No, que va a ser infantil. No es para toda la familia. No, no, no. Tengo osos muy serios ahí en el público, así como viendo, como analizando lo que está sucediendo. Y yo diciendo, ay, Sergio, ahora sí que montaste. Pero este Afterglow tiene algo que desmitifica cosas, ¿sabes? O sea, es como... Yo recuerdo una serie que se llamaba Queer as Folk, en donde en realidad eran los homosexuales como gente. Eso es como se llamaba. Y esto es eso. Es un drama... Es un tema de pareja. Muy actual. Muy común entre mucha gente. O sea, podría haber ahí dos mujeres y un hombre. O dos hombres y una mujer. En distintas... O tres mujeres en distintas cosas y funcionaría todavía la obra. La anécdota es muy básica, si quieres. Es como algo que te pasa y le cuentas a tus amigos. Era hombre, casos de la vida real. O sea, a veces de mujer, casos de la vida real era un capítulo de hombre, casos de la vida real. Sí, pero con eso, que empieza así. Por eso, pero ¿de qué trata? ¿Si tiene historia o solo...? Claro, claro. Porque entonces se empiezan a frecuentarse y se empiezan a... Entonces uno sufre mucho. Son como primero muy abiertos. Así de, ay, tú puedes hacer lo que quieras. Y luego es como de, ya no me gustó que vayas a ver esto. Y se empieza a poner bien el asunto. Realmente bien. Roberto Carlos, uno, ayer que vio ayer... Son cinco, pero ayer me tocó ver a Roberto Carlos. Luego al cuate este que era el novio de Ferca. Madrazo se apellida. Y que además nunca había hecho un papel de actor serio. Y sí le funciona. Estrada, se apellida Estrada, ¿no? No, no me acuerdo. Pero ese cuate de verdad le va a ser... No, se llama... El papá de su hijo. Sí, este se llama... Es Cristian Estrada. No, entonces no es ese. Es otro. Espérate, ¿cuál? No es el de Ferca. ¿Quién es el que...? No es de Ferca, no. Te voy a preguntar a Sergio Gabriel. Entonces me equivoqué. Perdóname, ¿sí? Ya, perdóname. Estoy mal. ¿Cómo se llama la obra? Oso Goloso, ¿cómo se llama? No, no se llama Oso Goloso. Se llama Afterglow. ¿Qué es lo que...? El Afterglow... Se llama... Se llama... No me gusta por el hoy, pero yo te apoyo. Así se llama la obra. No, 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 no. Oye, la marcha... Estaban apoyando a... Estaba el final de la marcha también, y entonces había mucha gente ahí. Sí, es todo lo que tengo que decir. Y digo, yo me quedé un poco así como... Ok, y dice que estuvo en Broadway y todo eso. Ahora mira, te voy a decir quién es el elenco, para que te diga yo a quién vi, fíjate, aquí estoy. Sí, pero sí es mucho... ¿Eh? El peruano, aquí estuvo de invitado. Aquí está, mira. Roberto Romano. Roberto Romano es el que vi yo ayer. ¿Se acuerdan de Roberto Romano? Ah, sí, pero él no, no. Él ha estado en muchos chismes, pero nunca ha tenido un papel como actor al que lo destaque como actor. ¿Y esta es su gran oportunidad? Estuvo acusado de violencia contra las mujeres este Roberto Romano. Estuvo en la casa de los famosos y etcétera, ¿sí te acuerdas? O sea, bueno, en fin, el caso es que ese cuate está actuando ahí. Carlos Basave, Luis Vega, Roberto Carlos, Manuel Balbi, ahí están en Afterglow, y pues no es una obra para que la vaya a ver, Eduardo Verástegui, eso te lo aseguro. O sea, no. Yo hace mucho no veía algo así en la Ciudad de México, pero ya es como diferente la Ciudad de México, ya es otra cosa, se ven cosas diferentes. Entonces, están actuando, pero sí se ve todo el... Sí, sí, sí. Toda la acción. Toda, sí. Oye, Roberto Carlos... No ocurre realmente, están actuando, ¿ok? No vayas a decir que como que sucede, pero sí está ahí. Roberto Carlos es el que es muy guapo y que estuvo de host con Maca, ¿no? Carriedo en este... Que ese mero también, sí, ese es uno de los... Y sale así, lo ves así como bien, como Diosito lo trajo. Es conductor de multimedios, ¿no? Ese Roberto Carlos. Ya puso Daniel Roberto Romano, ignorante. Roberto Romano, exactamente, sí. ¿Pero el que dijo René? ¿Ya lo dijo después? Sí, nomás que ya lo puso. Bueno, perdónenme, ¿ok? No soy una discropia de personas raras. Pero te digo que ese Roberto Romano estuvo acusado por violencia contra las mujeres. Eso no lo sabía yo. Sí. ¿Dónde fue eso? ¿Cuándo? ¿Qué horas? Ya tiene. Pues te digo que puros chismes y ahora tiene un papel como de actor, o sea, diferente, o sea, de actor. ¿Cómo de actor? No como de actor, sí tienes que actuar. Como que quiere actuar. A ver, para que me entiendas, sí tienes que actuar la obra, no basta con encuerarse. Si es una obra que requiere actoralmente que estés allí, porque realmente sí tienes que construirla y crecerla, haz tú un momento de verdadero drama, en donde la gente sí tiene que sufrir. Y entonces... Y... Pues sí se pone bueno. Pues ya sabes, Sergio Gabriel, hace cosas raras. Sí, claro, claro. Oye, y espérame, estoy leyendo y tienes razón, René. Ferca revela que Kimberly Flores y Roberto Romano sí tuvieron amor dentro de la Casa de los Juegos. Ah, sí es cierto. Es Roberto Romano el que traía ondas con Kimberly. Kimberly Flores. ¿Quién es Kimberly Flores? La esposa de Edwin Luna, cantante de La Tracalosa. Ah, ok. Puro chisme de ese, pero en este caso... El chisme gatito. Lo vas a ir a ver actuando. Y entonces, tengo que ser que Gabriel también puso a Roberto Carlos, a este cuate, a unos nuevos, y a todos desnudos y bañándose en escena. Pero es una obra, es una obra, realmente es una obra, no es, no es nomás el puro show. Es erótico. Hay un lado erótico. Muy bien. Muy. Muy. ¿Sentiste ñañaras? No, honestamente no. ¿Sentiste ñañaras? No, pero... ¿Quisiste subirte al escenario? No, tampoco. Y mira, y en el 2020 fue cuando te digo que subieron unos puestos Whats de Whatsapp de este Roberto Romano insultando a una mujer, diciendo que había bajado de la Sierra Morena, o sea, clasistas y racistas, y fue muy sonado en el 2020, por insultar y ser clasista. Sí, es más famoso por sus escándalos que por su trabajo. Ese es un poco el tema, sí. Pues sí. Pues sí. Pero en este caso, sí es interesante verlo, o sea, es totalmente diferente a lo que te puedes imaginar de esa persona. Hay que verla, hay que verla. Bueno, ya se los dije, ¿ok? Nomás que entonces, si van a verla y se sientan, en la primera escena, en la primera escena, van a ver el... el coso. El movimiento. Ya, ya nos quedó claro, muchas gracias. Sí, sí lo van a ver. Gracias. After Cloud, Teatro Renacimiento, en la Ciudad de México. Todos están muertos de la risa, creo que ya fueron a comprar sus boletos, no sé por qué se pusieron curiosos. Vámonos, regresamos.